Divino Creador, Padre, Madre, Hijo, todos como uno, si yo, mi familia, mis parientes y antepasados te hemos ofendido, a tu familia, parientes y antepasados, en pensamientos, palabras, hechos y acciones, desde el inicio de nuestra creación hasta el presente, nosotros pedimos tu perdón, humildemente pedimos tu perdón, deja que esto limpie, purifique, libere, corte todas las memorias, bloqueos, energías y vibraciones negativas, y transmuta estas energías indeseables en pura luz, así está hecho.